Bueno, el siguiente tema que nos toca estudiar es el movimiento en una dimensión. Es una parte de la cinemática, ¿no? Y la misma cinemática es una parte de la mecánica que estudia como la geometría, ¿no?, del movimiento. Más que nada, tiene que ver con... Tiene que ver en una dimensión. Son movimientos simplemente rectilíneos, en donde lo que más vamos a estudiar es el desplazamiento, la velocidad, la aceleración de objetos. Aquí es donde vamos a empezar a ocupar lo que veníamos trabajando acerca de vectores, ¿no? Pero ahora ya no vectores como fuerzas de tensión, sino como magnitudes, ¿no?, de desplazamiento. En este punto es muy importante definir qué es la posición. Y la posición es la ubicación de un objeto o partícula. En este caso, para la cinemática, para la simplificación de los problemas, un automóvil, por ejemplo, es visto como una partícula. Relativa a un sistema de referencia, ¿no? Bueno, es un vector que se denota prácticamente por el vector R. Va a estar dado por X, el vector unitario Y, más Y, el vector unitario J. Bueno, se les pone como un gorrito. Más Z, por el vector unitario K. Donde I, J, I, K son los vectores unitarios de cada una de las coordenadas, ¿no? En este caso, podemos ilustrarlo aquí, con un sistema de tres dimensiones. Este, un vector unitario Y, ¿cuál es el vector unitario Y? Es un vector que tiene una magnitud de 1. Es decir, la magnitud de I es igual a 1. La magnitud del vector es 1. Este es I. El que va hacia las 10 es el J. Y el que va hacia Z es K. Ahora, recordemos aquí el concepto de la multiplicación de un vector por un escalar. ¿Qué es lo que hace la multiplicación de un vector por un escalar? Digamos, este, 1, este X, Y y K, X, Y y K pertenecen a los números reales, ¿no? Y, digamos, 1 multiplicado por J, va a ser igual a J. Este es este mismo vector que tenemos aquí, este pequeñito. 4 multiplicado por J, nos va a dar un vector diferente, en la misma dirección, en el mismo sentido que J, pero cuatro veces su magnitud. Estamos viendo un vector aquí. Entonces, lo que hace la multiplicación por un escalar es cambiar el tamaño del vector dado, ¿no? En cualquier caso. Es decir, podemos escribir cualquier punto en el espacio a partir, en términos de estos vectores, ¿no? Y también estos vectores, como son de los reales, también pueden ser negativos, ¿no? Menos 2J. Este va a estar apuntando menos dos veces la magnitud, pero con el sentido. Aquí cambia el sentido porque cambia el signo. Tenemos menos 2J. Y aquí, 4J. Menos, este, más 9I, por ejemplo, este lo tenemos hasta acá, ¿no? Es un ejemplo ilustrativo. Lo que quiero dar a entender es el concepto. Esto es lo que obtenemos. Ahora, recordemos nada más la suma de dos vectores, ¿no? Este, vamos a poner un vector B. Va a ser igual a 4J más 9I. Este es 9I. Teniendo esto, ¿cuál es el vector resultante de aquí? Pues para obtener el vector resultante, lo que necesitamos hacer es desplazar este vector al final en el punto donde termina el segundo vector, ¿no? O este aquí. Recordemos que es lo mismo, ya que son cuestiones prácticamente geométricas. Vamos a trasladar este aquí. Son el mismo. Este vector de aquí y este vector de aquí es el mismo. Su sentido, su dirección y su magnitud son lo mismo. Su posición en el espacio es prácticamente... No tiene mucha importancia para estos casos, ¿no? Es decir, trasladar un vector a cualquier punto en el espacio. Es decir, que este empiece aquí o aquí o aquí. No, no importa. Lo que importa es lo que representa. Ahora, para obtener el vector resultante de 4J, que es este de aquí, que es este también mismo de aquí, más 9I, que es este, lo que tenemos que hacer es trazar un otro vector desde donde inicia el primer vector hasta donde termina el último, ¿no? Recordemos, aquí son 90 grados. Pero aquí ya obtuvimos un triángulo rectángulo. Lo que tenemos que hacer aquí es saber cuál es la magnitud de este vector. Es decir, si un auto avanza 9 cuadras y luego hacia el este y 4 cuadras hacia el norte, ¿cuál sería su posición final? Este sería el vector posición final, ¿no? Donde para sacar este vector tenemos que hacer... Este vamos a llamarle C. C va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 cuadrado más 4 al cuadrado, ¿no? Y esta sería la magnitud de ese vector. Esto es aplicado para dos dimensiones nada más, ¿no? Para tres dimensiones es algo muy similar. Solo que, por ejemplo, si tenemos aquí el K, es decir, vamos a llamarle U igual a 4J más 9I más K, simplemente tenemos que... Claro que este vector sería diferente, ¿no? Para la magnitud de ese vector tendríamos que buscar la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 9 cuadrado más 1 cuadrado para encontrar este vector, ¿no? La magnitud de este vector final. Pero esto es para el caso de tres dimensiones. Para cuatro dimensiones simplemente hay que ir sumando los cuadrados de esos vectores, ¿no? Pero ilustrativamente no es posible conseguir... ni siquiera imaginarse, ¿no? la cuarta dimensión. Pero, pues, en matemáticas es posible, ¿no? Muy bien, el desplazamiento lo definimos como el cambio de posición de una partícula en el espacio, ¿no? La definimos como estamos tratando en una sola dimensión, pues vamos a utilizar solo el conocido eje X, ¿no? Y así que delta, este delta quiere decir cambio, ¿no? Delta X, delta X va a estar dado por X final menos X inicial por el vector Y, que es donde estamos trabajando. Y para el otro que necesitamos es el delta de T. Es el delta del cambio en el tiempo. Estos son los elementos que necesitamos para analizar problemas de una dimensión, pero ¿qué es el tiempo? Es difícil, es difícil definir físicamente el concepto de tiempo. Es más simple hablar de un intervalo, ¿no? Un intervalo de tiempo, y ese sí lo podemos definir como la duración de un evento, ¿no? Es decir, el tiempo que tarda un objeto, una partícula, en llegar de un punto A a un punto B. Eso sí lo podemos definir, y eso está dado por el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora, el concepto de velocidad media, para una partícula que se mueve en una dirección del eje X, desde una posición inicial, podemos hacer la definición de la velocidad media, es este, va a ser igual al delta X entre delta T. Y esto pues va a estar dado al mismo tiempo por X final menos X inicial, entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Esto, para una dimensión, es posible simplificar estas ecuaciones, de este modo, para obtener la velocidad. Pero recordemos que es solo para una dimensión, ya que para dos dimensiones o tres, recordemos la definición de derivada, ¿no? Y estas ecuaciones son particularidades de las ecuaciones diferenciales que obtiene Newton, ¿no? De otro modo, podemos, esto es para la velocidad media, ¿ok? La velocidad media es una particularidad de la velocidad instantánea. ¿Y qué es la velocidad instantánea? La velocidad instantánea la podemos definir así. Va a ser igual al límite cuando delta T tiende a cero de delta R entre delta T. Y esto, a su vez, esto que tenemos aquí es la definición de la derivada. Es decir, la derivada de R con respecto de T. Y esta derivada que tenemos aquí es la velocidad instantánea de cada instante, valga la redundancia, que experimenta el cuerpo a través del tiempo en su recorrido. Ahora, la aceleración media, que es lo normal que se ve en estos ejercicios, de una dimensión, la aceleración también es un vector. La aceleración media va a estar definida por la diferencial, perdón, el cambio en la velocidad, esta velocidad media, entre el cambio en el tiempo, ¿no? Y esto, a su vez, va a estar dado por la velocidad final menos la velocidad inicial, ambos son elementos vectoriales, entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora, para la velocidad, perdón, para la aceleración instantánea, la aceleración instantánea, también es un elemento vectorial, ¿no? Es el límite cuando delta B, de la velocidad instantánea en este caso, este es de la media, cuando delta T tiende a cero sobre delta T. Cuando tiende a cero, ¿no? Esto, esto que tenemos aquí, el límite cuando delta T tiende a cero, de delta, de la diferencia de la velocidad instantánea, entre el cambio en el tiempo, esta precisamente es la definición de la velocidad, con respecto del tiempo. Y esto, a su vez, como teníamos acá, esta velocidad instantánea, la definición de esto, es la derivada de la posición R, con respecto de T. Así que esto, a su vez, puede ser la derivada, la doble derivada, del tiempo, con respecto de R. Y así, es como obtenemos algunas, de las ecuaciones que vamos a estar trabajando, para este tipo de ejercicios. Ahora procederemos a obtener una de las ecuaciones, que más se van a estar usando, en este tipo de problemas, ¿no? Si sabemos que la aceleración va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, entonces, este, no es correcto hacer esto, pero para ingeniería y para, para, este, nivel preparatoria y así, se acepta, ¿no? Aunque, pues, hay que señalar que no, no es correcto estar, es, estar despejando diferenciales, ¿no? Eso, no, está mal hecho. Pero bueno, para cuestiones prácticas, vamos a proceder de esa manera. Si esto, si esto es lo que obtuvimos aquí, podemos decir que la, que el diferencial de la velocidad, va a ser igual a la aceleración por la derivada, por la, por la, por el diferencial del tiempo. Ahora, este, me imagino que ya van a entrar a la, a la universidad y ya han visto cosas de integrales, ¿no? Ahora, esto que está aquí, lo podemos, eh, integrar, integrar para poder desaparecer los diferenciales, ¿no? Entonces, la integral, de, hasta D, de la velocidad, cero, del diferencial de la velocidad, va a ser igual a la integral también, desde tiempo cero hasta T, de A por DT. Y de aquí, ¿qué se obtiene? Pues precisamente obtenemos que B, menos B cero, es la solución a esta, es la evaluación ya. B, es, B menos B cero va a ser igual a por la aceleración, por T menos T cero. ¿Y qué obtenemos aquí? Pues simplemente despejamos B, nos queda que la velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo, menos el tiempo cero, y esta, es una de las ecuaciones que, que vamos a estar ocupando, y que se ocupan absolutamente, todos los cursos de preparatoria y bachillerato, de este nivel, ¿no? Ahora, otra fórmula que, vamos a estar ocupando bastante, y, que es necesario saber de dónde se obtiene, es, en, hace unos momentos obtuvimos, que la velocidad es igual, a la derivada de X, entre, que el diferencial de X, entre el diferencial de T, ahí esto, pues a su vez, el mismo procedimiento de hace rato, ¿no? Este, podemos, despejar, los diferenciales, y obtenemos, obtenemos que la velocidad, por el diferencial del tiempo, es igual al diferencial de, de la posición, y esto, pues al mismo tiempo, se puede, se puede integrar, ¿no? de X, es igual a la integral, de B, por D, T, y, pues de esta manera, este, vamos a, evaluar desde T, desde T cero, hasta T, y de X cero, hasta, hasta X, ahora, ¿cómo procedemos? Procedemos, la solución, de esta parte, como ya, ya vimos hace rato, es este, la integral de D, es X, y para evaluarlo, tenemos que evaluarlo, desde, desde X cero, hasta X, ¿no? Así que, el resultado es X, menos, X cero, de esta parte, y, esto va a ser igual, a la integral, desde T cero, a, T, de B cero, más, la aceleración, por T, menos T cero, y, esto, ¿de dónde lo obtuvimos? Pues, precisamente, de lo que, de la, de la, de esta, ecuación, ¿no? Donde la velocidad, va a ser igual a, B cero, más A, más la, más la aceleración, por T, menos T cero, es decir, en esta parte de aquí, vamos a sustituir, lo que obtuvimos, en la, en la ecuación pasada, y esto, y esto a su vez, este, pues, multiplicado, por el diferencial de T, ahora, procedemos a derivar, esta parte de aquí, y, a integrar, perdón, y esto va a ser igual a, B, por T, menos, menos T cero, más, este, pues, un medio, precisamente, de la aceleración, por T, menos T cero, al cuadrado, pueden, pueden ir haciendo los pasos, este, con calma, y pues, al final, van a obtener estas, estas, estas ecuaciones, que es muy importante, que los, que las lleven a cabo ustedes, que, que vean que si, si sale, ¿no? porque, ahí van a poder entender, entender muchos, y poder relacionar mejor, todas las ecuaciones de cinemática, para poder llegar a los, a los resultados, mucho más fácil, ¿no? En lugar de estar recordando, cada una, cada una de las ecuaciones, por ejemplo, esta, la otra, el de la velocidad, por tiempo, etcétera, en realidad, hay que entender, que son una misma ecuación, solo, que pues, con sus particularidades, ¿no? y recordar, si podemos entender esto bien, podemos resolver cualquier tipo de problema, sin necesidad de estar, este, ni siquiera saber las, las ecuaciones, no, no, no hay que aprendérselas de memoria, con esto, lo, lo que ustedes hacen es, ir construyendo, su propio conocimiento, pues al final, este, procedemos a despejar, x0, más la velocidad inicial, por t, menos, t0, más, un medio, de la aceleración, por t, menos, t0, al cuadrado, y pues, esa es, la otra, ecuación, que es muy famosa, para los problemas de cinemática, ahora veremos, una, una de las últimas ecuaciones, que se obtienen, a partir de este, de estas ecuaciones mismas, que es, este, cuando, la aceleración, es constante, ¿no? cuando la aceleración es constante, ¿qué pasa? Que la velocidad, que depende del tiempo precisamente, va a ser igual a la velocidad inicial, más la aceleración, por t, menos, t0, la, la que obtuvimos hace rato, y que sustituimos aquí, ahora, esto, vamos a, proceder a despejar, t, menos, t0, si despejamos, t, menos, t0, esto va a ser igual a la velocidad, menos la velocidad inicial, entre la aceleración, ¿ok? y, este, aquí vamos a tomar, la, vamos a tratar de sustituir, esto, que tenemos aquí, en la ecuación, de esta, vamos a sustituir, t0, por, este, en donde obtengo, donde tenemos t, menos t0, vamos a escribir, esto, esta parte que está aquí, procedemos a hacerlo, y queda, x, es igual a, x0, más, b0, por, b, menos, b0, entre la aceleración, más, un medio, de la aceleración, por t, menos, híjole, la velocidad, menos, la velocidad inicial, al cuadrado, entre, la aceleración, ¿no? ok, así, y pues, de aquí procedemos a, este, aplicar el cuadrado, y esto es, x0, más, b0, por b, menos, b0, entre la aceleración, más, un medio, de la aceleración, por, b, cuadrado, menos, 2b, b0, más, b0, híjole, vamos a escribir aquí, menos, b0, al cuadrado, todo esto, entre a cuadrado, y pues, de aquí tenemos, de esta, de esta ecuación de aquí, obtenemos lo siguiente, va a ser, x0, más, b0, b, menos, b0, entre a, más, un medio, esta, con este cuadrado, se eliminan, y obtenemos, b cuadrado, menos, 2b, b0, más, b0, cuadrado, todo esto, entre a, este, aplicando álgebra elemental, pues, al final, obtenemos lo siguiente, ¿no? Esto va a ser igual a la velocidad al cuadrado, es igual a la velocidad 0 al cuadrado, más, 2, veces la aceleración, por x, menos, x0, y así, obtenemos la ecuación, para cuando, la aceleración, sólo, cuando la aceleración, es constante.